Hola, Sergio. Feliz día. ¿Cómo estás? Bien, hermanito. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo va la cosa? Pues bien. Aquí otra vez dentro de casa, las lluvias no paran y ya hay cuatro, no tormentas, pero cuatro fenómenos que se han creado en el Atlántico. Así que hay que estar pendiente. Un tiempo, hemos pasado un tiempo muy tranquilos acá en la Florida, pero todo parece indicar que el Atlántico va a comenzar a activarse y, bueno, hay que tomar las previsiones. Cierto. Qué bueno que nos comentas, porque efectivamente no ha sido una temporada huracana muy activa, pero no sabemos qué puede venir y efectivamente tú dices que son cuatro posibles, bueno, una depresión tropical. Ellos se llaman sistemas, ¿no? Los meteorólogos. Ayer tuvimos una reunión con nuestro equipo de meteorología en el canal, en NBC, y nos hablaban de estos cuatro sistemas, uno que está creándose, de hecho, acá en el Golfo de México, muy cerca de México. Hasta ahora no hay algún trazo que pueda indicar que va a ir a algún lugar, pero hay uno particular que está al norte, diría de Trinidad y Tobago, que sí pareciera que pudiera formarse y que pudiera venir hacia la Florida en algún momento. Obviamente todo el tiempo cambia, pero bien interesante, en serio, porque aunque no nos toca hablar de meteorología, una de las cosas que he aprendido este año es como el polvo del Sahara, que lo hemos escuchado mil veces incluso en Venezuela, ese polvo del Sahara ha logrado detener dramáticamente cualquier tipo de creación de sistema huracanado en el Atlántico durante, ya estamos de junio a casi septiembre, casi tres meses, ¿no? Ya nos quedan los dos últimos meses, pero estos dos últimos meses o estos tres últimos meses son los más fuertes, donde usualmente es donde se ven los huracanes. Entonces, bueno, la gente está un poco atenta porque acabamos de cumplir 30 años del huracán Andrew, que destruyó la mitad de Miami y que aunque no se cree que vaya a ocurrir algo por el estilo, pues al menos ya comienzan a tomarse las medidas, comprar agua, tener recursos, revisar cuál es tu plan de emergencia, si vives en una zona de evacuación, salir de esa zona, todo ese tipo de elementos que se toman en cuenta acá en la Florida. Exactamente, y es bueno que estemos muy pendientes por los momentos. Las condiciones ambientales, estoy leyendo, podrían impulsar un desarrollo lento del sistema, de uno de ellos, mientras se mueve hacia el oeste, noroeste del Mar Caribe y península de Yucatán en México. Uno de ellos, porque como bien decía Vladimir, por los momentos hay cuatro. Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poco acerca de lo que sin duda fue una de las noticias más destacadas del día de ayer, lo que sería, no, lo que es ya el restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Ya fueron aceptados ambos embajadores, uno en Colombia, el caso de Plasencia como embajador de Venezuela en Colombia, y Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela. Bueno, quisiera conocer tu punto de vista acerca de este restablecimiento de las relaciones. Creo que era inevitable, ¿no? Era inevitable. Yo lo veo, a ver, yo le veo dos componentes a este restablecimiento. Por un lado, un componente positivo y que tiene que ver con la necesidad que tiene el pueblo colombo-venezolano, porque entendamos, en Venezuela hay, originalmente eran 5.5 millones de colombianos, debe haber más o menos unos 6, 7, desde esa época hasta acá. Y en Colombia, pues hay más de 2 millones de venezolanos. Ambos necesitan de servicios consulares, y al no tener abiertos estos espacios, pues sencillamente no tienen cómo conseguir estos servicios consulares. Entonces, por el lado de la ciudadanía, qué bueno que cuenten con esa oportunidad. Es un poco lo que se está hablando sobre la embajada americana. ¿Quién no quiere que la embajada americana esté abierta en Venezuela? Todos queremos que esté abierta la embajada americana en Venezuela. Todos queremos que las embajadas venezolanas en Estados Unidos, la embajada y los consulados de Estados Unidos estén abiertos. Claro, el contexto político es otra cosa, pero tú no tener la oportunidad de obtener un pasaporte, un acta de defunción, una repatriación de un cuerpo, una legalización de un documento, pues obviamente es frustrante. Hay personas que incluso tienen que pedir permisos especiales para ir hasta México para conseguir un pasaporte. Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, netamente práctico, yo creo que todos nos alegramos con saber que se abren espacios como estos. Esto por un lado. Ahora vamos al punto de vista político, como siempre, para meterle un poco de sazón a este tema, ¿no? Del punto de vista político era inevitable, son dos gobiernos de izquierda, y se sabía que Gustavo Petro iba a restablecer las relaciones completas con Venezuela. Ahora, ¿qué puntos positivos va a traerle el restablecimiento de las relaciones? Pues bueno, la verdad, yo no creo que traiga mayor beneficio económico, al menos en el caso de Venezuela y Colombia, porque ya está demostrado que donde los gobiernos meten las manos, se destruyen todas las inversiones. Y aquí ya están comenzando a salir banderas rojas como Gustavo Petro, Sergio. Porque, por ejemplo, Petro estaba hablando de estas alianzas entre el sector privado y el sector público, hablando de formas de pago entregando parcialmente tierras. Estoy hablando de Colombia, no estoy hablando de Venezuela. Que comienzan a hacernos recordar, una vez más, lo que ocurrió con Chávez en su oportunidad, al principio, cuando todavía era tímido, a la hora de hablar de expropiaciones y nacionalizaciones, y estamos viendo que comienzan a verse algunos elementos similares con Gustavo Petro. Ahora, Petro ha sido, me parece, muy hábil también a la hora de hablar y de expresarse. O sea, a veces habla, dice una cosa y de pronto, pues, muestra otra. La recoge. Sí, me parece que ha sido muy hábil. Bueno, de hecho, nadie puede negar la inteligencia que tiene Petro, ¿no? Un hombre muy preparado, muy culto. Y creo que, bueno, por eso es que muchos, en un momento creo que tú lo dijiste, que de alguna forma lo relacionaban con Chávez por la manera en que pudiera convertirse, pues, en un líder de la izquierda latinoamericana, ¿no? El asunto está en que esa inteligencia para mí tiene sus límites o esa inteligencia suele ser maquiavédica, que hay casos así, inteligencias que sirven para el mal y otras inteligencias que tienen límites realmente. ¿A dónde voy? Yo tengo mis dudas con respecto a Gustavo Petro. Obviamente un hombre que ha sido un hombre de armas y un hombre que comienza a demostrar algunos elementos como un nuevo acuerdo con la paz, me hacen dudar de su capacidad estadística o como estadista desde el punto de vista político. ¿Por qué? Sergio, ya salió Gustavo Petro a hablar de una especie de nuevo acuerdo de paz con la FARC en el cual aquellas cúpulas y aquellos miembros de la FARC de ahora, que supuestamente ya habían firmado su acuerdo de paz, que supuestamente ya no estaban en armas, pero entonces a partir de ahí supuestamente se creó una FARC disidente, que eso es una gran mentira. Entonces ahora el nuevo acuerdo es, no los vamos a extraditar, les vamos a hacer reducción de penas, etc. Es decir, estamos reeditando lo que ocurrió en su oportunidad con Juan Manuel Santos y entonces uno dice, bueno, esto automáticamente para cualquier colombiano, para venezolano en promedio también, pero principalmente para cualquier colombiano le tiene que hacer recordar la guerra con los carteles de la droga, porque con el cartel de Medellín, y yo siempre lo traigo acá a la mesa porque se parece mucho a la FARC, al ELN, porque son grupos que generaron terror en Colombia y que se vivieron, se lucraron a partir de la droga, con el cartel de Medellín hubo un acuerdo de no extradición, un tratado de no extradición, se cae la extradición en Colombia, llega a un acuerdo de reducción de pena con Pablo Escobar, lo meten en la catedral y pues resulta que el hombre siguió delinquiendo porque es la única manera que sabe cómo conseguir dinero. En el caso de la FARC fue exactamente igual, la FARC firman el acuerdo en Cuba con los cubanos, después finalmente lo firmaron en Colombia, el acuerdo de paz con Santos, pero la FARC siguió delinquiendo, ahora tenían la biligencia política, pero aparte tenían a los grupos de terrorismo que siguen matando gente. Ahora, ¿qué ocurrió en aquella época cuando finalmente destruyeron el cartel de Cali las autoridades colombianas? Bueno, tuvieron que votar por la borda todos los acuerdos que habían llegado con el cartel y comenzaron a detener o a dar de baja a todos los delincuentes hasta que llegaron al peor de todos que fue Pablo Escobar. Entonces, ¿por qué no repetir esa historia? ¿Cómo ocurrió en su oportunidad con Uribe? Que así fue que se logró controlar a la FARC, así fue que se controló el ELN, y así fue que disminuyeron las hectáreas de cultivo de cocaína. ¿Y por qué irse por esta vía? ¿Es que acaso no han aprendido los colombianos, ni estoy hablando específicamente de la clase política de Petro, no han aprendido que de esa manera no sirve absolutamente nada? ¿O tienen una agenda, un acuerdo, un pacto oculto con estos grupos terroristas? Esa es la pregunta que queda al aire. Vladimir, y de hecho, me hiciste recordar que lo comentaba al principio del programa, la detención de Álvaro Córdoba, el hermano de Piedad Córdoba, y su posible extradición a Estados Unidos. No sé si con estos cambios que ha dicho el propio Petro, de lo que van, de quiénes deben ser extraditados a Estados Unidos o no, ¿facilitaría la extradición de Córdoba o no? No sé qué va a pasar con Córdoba, y es bien interesante lo que está ocurriendo allí, ¿no? No creo que se juegue el pecho por Piedad y por la familia Córdoba, para salvar a su hermano. No creo que se lo vaya a jugar. Pero sabe también que extraditar al hermano de ella, no recuerdo el nombre de él, Álvaro, Álvaro Córdoba, es, bueno, lanzarlo a la posibilidad incluso, no creo, pero de una cadena perpetua. Digo no creo, porque ustedes me dirán, bueno, ¿cómo que no? Si todo el que extraditan termina con cadena perpetua. Bueno, no necesariamente. Tenemos casos en los que la propia CIA ha detenido a personas que trafican con droga, como los narcosobrinos, y los narcosobrinos le dieron 18 años de cárcel. Seguramente hubo colaboración con la justicia. Sí, muy probablemente hubo. Hemos tenido otros casos de emblemáticos venezolanos para mal, que están metidos con lavado de dinero, que también los han liberado en muy corto tiempo cuando colaboran con la justicia. Entonces, el caso Álvaro Córdoba pudiera ser similar. ¿Y por qué esta gente sale antes? Bueno, porque en Estados Unidos no está politizada la justicia. Si tú cumples con los acuerdos y con la colaboración que tienes que cumplir, pudiera salvarte. Y así funciona. La justicia en este país nos guste o no nos guste. Pero entonces, lo que les digo, y con esto cierro la idea, en el caso de Álvaro Córdoba, pues todo parecía indicar que va a ser extraditado. Y veo difícil que políticamente, Petro, se juegue el apoyo popular, porque se sabe quién es Álvaro Córdoba, dejándolo tranquilo en casa. Ahora, si deportan Álvaro Córdoba, y además de deportarlo en paralelo, vemos esta realidad de su relación con Alex Saab, que ya ha salido también especulaciones, información también sobre ese tema. Porque, bueno, porque vamos a ver que el principal defensor también de Álvaro Córdoba seguramente será Maduro y Eduardo Cabello. Exacto. O sea, que esto no es tan fácil como pareciera extraditarlo y ya. Porque por su presunta vinculación con Saab, entonces, o quizás Córdoba pudiera llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense. Sí, sí. Esto piqui se extiende. Eso es cierto. Y eso ha ocurrido en infinidad de oportunidades. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esto. Pero sí, todo pareciera indicar que Córdoba va a ser deportado. Ahora, pero sí, una de las cosas que estuve revisando hace poco sobre el avance de la presidencia de Petro, es que dicen que Petro se montó sobre una base en la cual el colombiano promedio, aparte de que se quería juzgar la lotería de probar algo distinto a los gobiernos conservadores, y el colombiano está bastiado de ese tipo de sistemas de gobierno, por lo tanto, dice, uno habla siempre de luna de miel. Cuando un gobernante gana, hay una luna de miel. Hay lunas de miel que duran un año, que duran seis meses, que duran dos años. Los expertos políticos dicen que la luna de miel de Gustavo Petro no va a pasar de los 100 días. Y 100 días es poco más de tres meses. Así que va a ser bien interesante ver qué va a ocurrir de acá a poco menos de tres meses ya, con respecto a Gustavo Petro. ¿Y por qué la lectura? Porque Colombia sigue siendo un país conservador, sigue siendo un país con unas bases muy fuertes, que fue muy unido, y se hizo muy fuerte y muy funcional, en contra de los principales males, que por cierto, parcialmente representa a Gustavo Petro, que tiene que ver con la guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, terrorismo, etc. Salvando las distancias entre paramilitarismo y guerrilla. Sé que hay diferencia. Además, por lo menos en el día de ayer, veía declaraciones de algunos congresistas de la oposición, en este caso del equipo de Álvaro Uribe, que estaban ya pensando en buscar una primera moción de censura en contra de Petro por su apoyo, aunque no ha sido directo, al recumen de Nicaragua, al no haber estado presente en esa reunión de la OEA cuando se estaba discutiendo la situación de derechos humanos en Nicaragua. Bueno, es que no es un secreto. Acabamos de ver, y eso es parte de lo que tú y yo estuvimos conversando ayer también. Acabamos de ver cómo el propio presidente Gustavo Petro ha pedido que se incorpore, entre otros, a Venezuela, nuevamente a la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y era una jugada que se esperaba. Ahora, Petro va a ser algo así, a mi modo de ver, como un AMLO, como un Andrés Manuel López Obrador. Este tipo no se va a meter con Cuba, no se va a meter con Nicaragua, no se va a meter con Venezuela. Y de Nicaragua te tengo un cuento largo, porque estuve justamente la semana pasada entrevistando a una señora acá que está albergando nicaragüenses que se están viniendo a partir del nuevo ataque que hay ahora contra los nicaragüenses, contra la iglesia católica. Y es increíble lo que está pasando con la comunidad nicaragüense en ese país y la cantidad de muertos que ha habido al menos en los últimos dos, tres años, ¿no? Pero, volviendo al tema Gustavo Petro, vemos que él va a ser, insisto, como un Andrés Manuel López Obrador, mejor hablado, mejor instruido. Claro. Va a buscarme, colocarse como un mediador, como un... O sea, voy para allá y voy para acá, algo que tampoco puede estar de malas con Estados Unidos, ¿no? Bueno, habrá que ver, porque con Estados Unidos hay un punto de inflexión, Petro. Serio. Y el punto... ¿Qué te parece? No, mentira. El punto de inflexión, Sergio, está en los acuerdos militares con Estados Unidos. Claro. El punto de inflexión es que en Colombia hay ejército, hay militares y hay inteligencia estadounidense adentro. Ustedes recordarán que hace... Cuando todavía Santos estaba como presidente, la inteligencia de Estados Unidos consiguió, si mal no recuerdo, unos 60, 61 espías rusos que estaban en Bogotá. Los identificó completos. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo, lo hicieron los servicios de inteligencia estadounidense que estaban instalados en Colombia. La CIA, ¿qué va a pasar con la CIA? La DEA, ¿qué va a pasar con la DEA? Porque hay un acuerdo, no solamente de extradición, sino de lucha contra la droga. Todo esto va a ir cayendo uno tras otro, así como ocurrió en Venezuela. En Venezuela teníamos también funcionarios de inteligencia estadounidense y, bueno, pues finalmente Chávez lo sacó de Fuertetuna, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver. Ahora, la gran pregunta es ¿cuál es el beneficio de incorporar a Venezuela en estos grupos? Pues yo me hizo recordar todos estos cascarones vacíos que creó Chávez. Ya ni siquiera los nombres los recuerdo de estas organizaciones diplomáticas latinoamericanas. Si tú recuerdas alguna, Lanzana, porque ya no recuerdo. El ALBA, dices tú, por ejemplo. La Alianza del ALBA. Después hizo algo del Caribe también, que no recuerdo el nombre. Exacto, que era la otra parte del Mercosur o el Mercosur era el ALBA. Bueno, algo de eso. Correcto. Él creó estructuras paralelas, gastaron cientos de millones de dólares en todas estas estructuras y pues ninguna obviamente funcionó. Lo que sirvió fue para ir a pasear, comer langosta, tomar champaña y robar dólares. Eso es todo lo que ocurría. Pero entonces me pregunto, bueno, si eres tan revolucionario, hablándole a Petro, ¿por qué no rescatas esas instituciones que son fundamentalmente de lucha social y de igualdad? Cosa que es una gran mentira. Ahora, hay otro elemento que hay que sumarle a este análisis. Es el tema económico. Las últimas informaciones, los últimos reportes sobre el tema económico son alentadores para el continente. Va a volver a crecer a una rata, a una media bastante pequeña, pero muy positiva de 2.9, si mal no recuerdo, por ciento anual. Y Venezuela está a la cabeza con el 10 por ciento del crecimiento por primera vez en décadas. porque nosotros, nuestra economía se ha venido, aquí le llaman shrink, que es reduciendo, que es cerrándose, apagándose. Bueno, ahora Venezuela está sobre todo el resto de los países en términos de crecimiento. Ojo, esto es porcentual, no real. Si tú en Venezuela destruiste toda la economía y medio arreglas algo, el crecimiento va a ser porcentualmente mucho mayor que otros sistemas económicos. Entonces, es muy interesante ver cómo hay una dinámica distinta, insisto, en la que no está metida la banderita roja del PSUV, en la que no está metido desde dado cabello y su programita de televisión, y que la propia sinergia está haciendo que Venezuela tenga una recuperación interesante, pero ojo, una recuperación interesante que es como la de un enfermo no terminal, pero muy grave. Y te voy a poner este ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada, cuando en un solo plumazo se devaluó el dólar casi 30%, el bolívar, casi 30% con respecto al dólar, y ver cómo corrían desesperados los dueños de negocios a sacar todas las mercancías para ponerle nuevo precio, habla de lo delicada que está la economía. Eso es como cuando un remedio te está funcionando, estás mejorando, pero tienes una recaída. Eso fue el mejor ejemplo de lo delicada que es la realidad en Venezuela. Estamos saliendo, sí, Venezuela está bien, para nada, muy lejos de lo que quisiéramos que estuviera, pero hay que seguir por ese camino, hay que felicitar a quienes han tenido los pantalones para invertir y para arriesgarse y para reinventarse en el país, y ojalá y ese modelo de recuperación que poco a poco vaya llevándonos a buen término, pues sea un modelo de ejemplo de cómo avanzar, como siempre lo he dicho, a pesar de estos regímenes que nos han oprimido durante tanto tiempo. Sí. Mira, antes de entrar en otros detalles que estoy recibiendo una información, estoy viendo una información que hay reportes de prensa cubana, el propio Miguel Díaz Canel confirma la muerte de Camilo Guevara, el hijo del Che Guevara, el hijo mayor del Che Guevara. Exacto. Pero óyeme, habría fallecido en un viaje a Venezuela. Estoy leyendo esta noticia. Con profundo dolor decimos adiós Camilo, hijo del Che, promotor de sus ideas, como directivo del centro Che, que conserva parte del legado de su padre, abrazos a su madre, a su viuda y a toda la familia, comenta Miguel Díaz Canel, y según la información, pues no sé por qué dice que en un viaje a Venezuela. No leo detalles de ellos, solamente lo leo en el titular, pero bueno, posiblemente conozcamos un poco más de esta. Sería interesante que el flamante presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, extendiera también su abrazo de consideración a las víctimas del Che Guevara, del padre Camilo Guevara, a la cantidad de ejecutados que tuvo, la cantidad de violaciones de derechos humanos que cometió contra esas víctimas. Sería interesante. Pero bueno, es hijo de otro delincuente y pues nada, qué decir, la justicia a veces llega también divinamente, ¿no? Pero regresando al tema de la CAN, no sé cuál fue tu lectura, Sergio, cuando Gustavo Petro hizo esta solicitud, pero es interesante porque estamos comenzando a ver un movimiento otra vez a la izquierda con relativa importancia. Vemos a un Lula que está tomando una fuerza increíble en Brasil. Yo creo, sin temor a equivocarme, vamos a una elección hoy y en esa elección está Lula y está Bolsonaro. Definitivamente a mi modo ver, Lula gana la presidencia de nuevo. ¿Y qué ocurriría si hay un segundo aire con un Lula, con un Petro? Michelle Bachelet no creo que se vaya a lanzar, pero tienes a Boric que está allá al sur del continente con Chile. interesante porque ya hasta ahora habíamos contado, si mal no recuerdo la última vez, 10 u 11 países que ya estaban en manos de la izquierda. Ahora, teniendo el hermano mayor que es Brasil, pues el escenario económico para la política de izquierda comienza a agarrar otro color también. Sí, y creo que me parece, según lo que pude observar en el debate que tuvo recientemente Brasil, donde habló Bolsonaro y habló básicamente Lula, vi a Bolsonaro dando patadas de ahogado, me parece. Bolsonaro ha sido como un Macri, a mi modo de ver, o quizás peor. No, no, yo no lo diría, yo creo que, yo no sé, es que me parece que Bolsonaro se equivocó tanto en sus políticas, pero es como muy, o sea, él lo que hizo fue lo poco que pude ver, no vi completamente, no vi todo el debate, pero lo que hizo fue atacar a Lula, atacar a Lula en todo lo que decía o hacía, y Lula casi que habla, ¿sabes? Era, no sé. Sí, Bolsonaro ha sido muy errático, incluso con su propia política, el ver a Bolsonaro visitando a Vladimir Putin en medio de la guerra con Ucrania y reuniéndose con el régimen chino, pues eso habla muy mal, muy, muy mal de él. Bolsonaro ha sido como una especie de huevo sin sal, ¿no? algo que no se esperaba porque Bolsonaro se esperaba el supuesto Trump de América Latina, de Brasil, y pues no fue así y yo estoy completamente seguro que los brasileños no van a votar de nuevo por Bolsonaro y que muy probablemente Lula va a regresar al poder con todas las implicaciones que tiene. Obvio, Lula no es Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, una mujer que casi que podía hablar pero con dificultad, una mujer que no articulaba las ideas, una mujer que no tenía política propia. Yo entiendo las implicaciones de la diferencia entre una Dilma y un Lula pero cuidado porque Lula fue teniendo la potencia económica que tiene Brasil fue uno de los grandes inversores junto a Venezuela para que la izquierda llegara hasta donde llegó. Entonces otra vez lo que decimos gobiernos débiles y disfuncionales instalados en nuestros países de América Latina con políticos inescrupulosos asociados con ideologías de izquierda marxista leninista y esta combinación además de la pobreza permite que estos países sigan en la miseria y no salgan porque además es parte de la política de Estado mantener a la gente pobre. No hay otra opción para la izquierda en América Latina. Sí, así es. Bueno Vladimir hablemos me querías comentar algo de una investigación que has venido haciendo en los últimos días y creo que es bueno tocarlo porque me parece un tema bien interesante de hablar sobre la violencia doméstica cuéntame Vladimir. Sí, una de las cosas interesantes y ahora te voy a pedir que actives en unos minuticos los mensajes porque quiero compartir con ustedes varias cosas. ¿Sabes qué hemos estado? En las últimas semanas Sergio hemos visto muchos casos de violencia doméstica acá en los Estados Unidos. Cuando me ha tocado revisar y comparar las cifras con América Latina no hay diferencia. La violencia doméstica pasa en todas partes del mundo y la violencia doméstica arranca desde la psicológica con maltrato verbal hasta la peor cuando mueren las personas. Sergio, a cada día para ponerte un ejemplo diariamente solo en Florida se reciben más de 19.000 llamadas a causa de violencia doméstica. Más de 19.000 llamadas. Unas se procesan, otras no llegan, afortunadamente no llegan a peores circunstancias. Más de 100.000 denuncias concretas van a parar a la policía. Más de 60.000 personas van a parar a la cárcel. Y ojo, tengo mucha gente querida venezolana que ha parado en la cárcel por violencia doméstica, por no conocer tampoco el sistema acá en Estados Unidos. Yo creo que te comenté, no sé si lo hice en público, hace tres semanas atrás entrevisté un hombre, su mujer la habían asesinado. 22 años tenía ella. Yo lo comenté aquí, ¿verdad? Ok. Cuando lo entrevistaba algunas cosas me parecían un poco sospechosas. Finalmente el hombre fue el que orquestó todo el asesinato. Ese que tenía enfrente era el asesino de su esposa. Después tuve oportunidad de ver otros casos de violencia doméstica y ayer entrevisté y saqué al aire a una mujer que tenía a su pareja y cuando comenzó a golpearla y a agredirla ella trató de llamar al 911 la sacó al garaje de su casa y la golpeó tan tan fuerte que ella despertó en un hospital. quedó totalmente destruida y no se atrevió a denunciar porque el hombre se había quedado con su hija y no se imaginaba que iba a ocurrir con su hija. Entonces hay una campaña que tiene acá en el centro de la Florida que está arrancando esta semana que se llama No al silencio. Una de las personas que lidera esta campaña ella incluso fue prostituta, fue víctima de trata de tráfico humano. Ella pasó más de 20 años en la prostitución. tenía el jefe que la golpeaba, que la ultrajaba, etcétera y ella no lograba salir de eso. Finalmente logró salir y montó esta organización que ya tiene muchos años acá en la Bahía del Tama. Y ella me decía algo Vladimir, prácticamente nadie se ha salvado al menos de un hecho de violencia doméstica en su hogar y ojo, sea mujer o sea hombre. solo aquí en Estados Unidos de cada 10 mujeres 4 han sido víctimas de violencia doméstica. ¿Y por qué te pedí que abrieran los comentarios? Porque yo les quiero preguntar a ustedes ¿alguna vez han recibido algún tipo de violencia en su hogar a las mujeres y a los hombres? Sí, no. Y seamos sinceros porque definitivamente es un problema que está costando vida. Por ejemplo, de los casos mortales de violencia doméstica Sergio, el 49% se cometen con armas de fuego y está pasando en nuestros hogares y esto está dejando una cicatriz profunda sobre todo con nuestros hijos y tú lo puedes ver allí todas las respuestas que estamos recibiendo. Tenemos un problema gravísimo que atender. No importa el país donde nos encontremos. Hemos de una u otra manera recibido violencia doméstica en nuestro hogar. Ahora, el punto no está en este momento en acusar al agresor porque ahí vamos a otro punto adicional. El agresor es víctima en sí mismo de algo que lo llevó a llegar hasta allá. Es decir, pudo haber recibido violencia doméstica de pequeño, pudo haber sido una persona que fue violada de pequeña, pudo haber sido una persona que solo sabe que la violencia es la única manera de accionar, puede ser una persona que está bajo la influencia de drogas, puede ser una persona que está bajo la influencia de la ansiedad, de la depresión. Hay muchos elementos. Ahora, el común denominador de las víctimas y de los victimarios es que no sabemos qué hacer. Y al no saber qué hacer, nos encontramos con otra realidad. Un ciclo que es increíble y vale la pena ponernos a estudiar con esto. hay un ciclo que habla del ciclo de violencia doméstica donde ocurre el pico, donde ocurre la agresión, después de la agresión que viene, el llanto, el dolor, después del llanto, el dolor que viene, el arrepentimiento, después del arrepentimiento viene el perdón, después del perdón viene una especie de luna de miel, cuando todo está bien y no va a pasar más, pero después de la luna de miel que viene, otro episodio de violencia doméstica. El tema está y miren que muchas veces sí, puede que se denuncie, pero el temor está en que pasa todo esto que acabas de comentar, que pase por todo ese proceso y después dice, bueno, no importa, eso ya pasó, vamos a seguir adelante para mantener la relación o para mantener la familia. ¿Cuántas cosas no pasan dentro de uno? Para no quedarme en la calle, Sergio, es uno de los elementos más comunes que existen. ¿Qué voy a hacer yo con mis hijos en la calle? ¿A dónde me voy a ir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ahora, no se trata solamente de denunciar. El principal problema es que no buscamos ayuda. Hay cualquier cantidad de organizaciones sin fines de lucro en los distintos países de nuestro continente que están habilitadas para hacer consejería matrimonial con hijos y no las utilizamos incluso por pena. Mira, una de las personas que entrevistaba me decía esto pasa y ustedes saben cuando tuvimos aquel problema del chico que denunciamos que es venezolano y que está con el tema de la droga, ¿no? Que me decían ¿cómo tú lo vas a hacer porque vas a impulsar xenofobia? Bueno, yo les voy a contar esto. Yo soy cristiano y siempre lo he dicho, ¿cierto? Me contaba esta persona que en las iglesias es uno de los lugares donde se vive este hecho, estos hechos de violencia doméstica y donde menos se denuncian. Incluso me dijo esta persona y no se denuncia porque, y así me dijo esta persona, es que hay que mantener el testimonio a mi esposo. ¿A dónde voy? Hay miedo, hay culpa incluso de la víctima, del victimario, hay culpa en el victim, perdón, se me va, hay culpa en la víctima. La víctima busca justificar al victimario, es que él me pegó o ella me pegó o me hizo esto o lo otro porque yo hice esto, esto, esto y esto. Entonces, en esa culpa para tratar de entender y de aceptar lo que me pasó, lo excuso o la excuso de lo que me hizo y estoy tratando de excusarme a mí y trato de mantenerlo tan cerrado que afortunadamente en la mayoría de los casos no llega hasta la muerte pero en otros casos ya no hay otra opción hasta que finalmente te matan. Sí. Porque ocurre con muchísima frecuencia, yo les puedo poner un ejemplo, nada más aquí en Florida mueren anualmente 220 personas a causa de violencia doméstica. Tan sencillo como eso. Pero a ver, Vladimir, claro, efectivamente uno piensa, bueno, lo más recomendable es inmediatamente hacer una denuncia, presentar una denuncia. Si no es eso, ¿qué otra cosa puede hacer la persona? Abandonar el hogar, abandonar a la persona que está atacando. Los expertos dicen que hay unas banderas rojas que uno debe tener bien claras. Es decir, ¿hasta dónde se llega? Porque lo que ocurre con las parejas, y ojo, yo no soy terapeuta, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no estoy hablando de la experticia, estoy hablando con el periodista que le ha tocado investigar el tema. Hay unas banderas que dicen los psicólogos que uno debe tener claras, por ejemplo, un golpe en la cara, un empujón, etcétera, por decir algo, ¿ok? Esas banderas, una vez que se pasan, es difícil volver atrás y no volverlas a pasar. Porque ya tú, si tú lo pasaste y no ocurrió nada, pues insisto, en algún momento de crisis va a volver a ocurrir. Hay estrategias, por ejemplo, una de ellas que recomiendan mucho, si tú estás en un momento acalorado de discusión, de pelea con tu pareja, tómate un tiempo y pide, hey, dame cinco minutos, dame diez minutos, vete a caminar, espera, cálmate, relájate y regresa, por ejemplo. Hay herramientas que uno puede cometer. Y cierto que alguien comentaba por allí que es falso que en algunos casos la ayuda no es efectiva. Cierto. Lo que ocurre allí y yo entiendo, a veces uno se frustra porque a veces incluso con la ayuda no resuelves el problema. Cuando ni siquiera con la ayuda resuelves el problema tienes dos opciones o tienes tres. La primera, te vas de la casa, sencillamente te vas y tú no quieres llegar a otros niveles, te vas de la casa o pides que la persona se vaya de la casa. La segunda, te quedas y esperas y le ruegas a Dios para que no te maten, o la tercera, denuncias y que la persona que pudo haber sido autopareja de toda la vida pague las consecuencias criminales por sus actos criminales. Mira, una psicóloga que entrevisté ayer y esa nota la voy a publicar en algún momento, me relató el caso de una persona que era, no voy a dar los detalles de cómo la monitoreaba porque no puedo, tengo que reservarlo, pero era monitoreada las 24 horas por su pareja. esa persona lo que decía, lo que hacía, lo que fuera, todo quedaba registrado por su pareja. Díganme ustedes si eso no es violencia doméstica. Totalmente, claro, aunque no haya una violencia directa, o sea, una violación a tu libertad, a tu ser. Completamente y comienzas otro tipo de problemas psicológicos que creas a partir de esto, modificas tu personalidad, dejas de hablar lo que solías hablar, te reprimes, hay muchos elementos. Entonces, ¿por qué traigo esto? Uno, porque estamos muy cerca del mes de la concienciación sobre la violencia doméstica. Y número dos, porque en momentos de crisis, y este es uno, a mi modo de ver, uno de ellos, acá y fuera del país, como sea, somos vulnerables y tenemos que tener mucho cuidado con esa vulnerabilidad. Busquemos ayuda. Incluso, les doy este consejo, si ustedes quieren, pueden comenzar esa ayuda a título personal, porque a veces uno dice, busco la ayuda, bueno, yo voy a buscar la ayuda para Sergio, porque es Sergio el que está cometiendo la violencia, ¿no? La puedes buscar tú para ti, para buscar herramientas de cómo ser más asertivo o asertiva para que esa violencia no se vuelva a aparecer en casa y luego involucras a tus familiares, porque también ocurre que la persona tiene que dejarse, que tiene que querer dejarse ayudar. Entonces, es un elemento que particularmente me preocupó mucho ayer, Sergio, que además ha estado bastante sentido en las últimas 48 horas por muchas cosas, ¿no? Que ocurren alrededor y en un momento en el que estamos tan contaminados por tanta porquería que hay afuera, por unas redes sociales que nos invitan al odio, a tratar a las mujeres como un trapo sucio, al pensar que el valor de la familia no es el valor que teníamos nosotros cuando éramos niños. En esos momentos nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes a mi modo de ver, aferrarnos a Dios, el que no cree en Dios es su decisión, yo creo que esa es la mayor respuesta a todo este problema, ¿no? Aferrarnos a Dios en silencio, ¿no? Debemos definitivamente actuar. Mira, por aquí hay alguien que ha escrito varias veces que pregunta por estadísticas, tú viste unos números y esta persona comenta de dónde sacas esos números, no sé. Sí, yo estoy hablando, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo he especializado en Florida porque trabajo en un canal local. El Departamento de Salud de Florida y el Departamento de Niños y Familias han retratado, ambos coinciden en números, les puedo poner un ejemplo, del 2019 al 2021 pasó de 109 mil casos registrados por la Policía de Violencia Doméstica a un poco más de 120 mil casos registrados de violencia doméstica. Hablan, por ejemplo, en el caso del Departamento de Niños y Familias, dice que anualmente reciben a 3.005 personas en albergues a causa de violencia doméstica porque ese es otro y creo que tenemos algunos problemas de conexión, ¿cierto? Pero les decía el tema de los albergues. Sí, ¿me ves? Yo te veo, yo te veo perfecto. ¿Me escuchas? Ok, sí, lo que les comentaba que en el caso de los albergues también están habilitados. Aquellos que tienen problemas de violencia doméstica en el hogar también tienen la oportunidad de recibir apoyo gubernamental, insisto, a través del Departamento de Niños y Familias, los que están en Estados Unidos y a través de organizaciones no gubernamentales que los enviarían, los envían a un albergue o los pueden enviar incluso hasta un hotel para que estén a salvo con sus hijos. Entonces, sí, los números son oficiales, los números que les acabo de dar son totalmente oficiales y comprobables. Bueno, y la intención, amigas, amigos, de este comentario, de esta conversación que tenemos ahora es justamente, bueno, llamar la atención. yo creo que es importante que si usted es víctima de violencia doméstica o conoce de alguien que es víctima de violencia doméstica, mira, es preferible, sí, no callarlo, hablarlo, conversarlo en todo caso y denunciarlo. Yo creo que lo más importante es eso, denunciar. La primera, yo creo que lo más difícil de todo, la niñez, denunciar. Es decir, voy a ir a una comandancia de cualquier policía a presentar esta denuncia. A veces dice, bueno, pero no me pararon ni medio porque muchas veces ocurre eso. Sí, pero ojo, yo diría que la denuncia es el último recurso que te queda, ¿no? El primer recurso tiene que ver con la ayuda. No te quedes solo o sola. O sea, no te puedes, en tu caso, si tú eres una madre, estás casada y estás recibiendo o apenas estás arrancando con esta circunstancia, bueno, no te quedes sola porque no tienes las herramientas. El peor error que cometemos los padres, y lo digo como hombre, como esposo y como padre, es creer que sé lo que tengo que hacer y por desconocimiento, pues también he tenido problemas de este tipo. Entonces tenemos que entender que necesitamos buscar ayuda profesional. Entonces busquen esa ayuda. Ahora, pero si tú buscas la ayuda y te dan las herramientas y tu pareja quiere compartir, quiere apoyar y a veces no es pareja, ojo, a veces la violencia doméstica viene de los hijos también. También. Cuidado, porque aquí viene, la violencia doméstica viene por todos lados. Ahora, ¿qué quiere colaborar? Perfecto. Ah, pero es que ese miembro de la familia definitivamente ni siquiera con ayuda hizo nada y bueno, destruyó el hogar. Bueno, entonces a ti te va a tocar responsablemente denunciar y hacer a esa persona a su vez responsable de sus actos. Porque si no, ¿hasta dónde se llega? Porque aquí llegamos a otro punto, hasta dónde se llega el límite. No solamente que tu seguridad física, emocional y espiritual está en riesgo, sino que esa persona no va a parar, esa persona va a seguir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Me explico? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a las señales e insisto, buscar ayuda profesional. En los que viven en Estados Unidos les voy a decir algo. Digo en los que viven en Estados Unidos porque no conozco cómo se maneja el sistema de salud. Se maneja el sistema de salud en otros países. En Europa es igual o mejor. Uno tiene de manera gratuita incluido su seguro médico, consultoría psicológica y psiquiátrica. Gratuita. Y esas consultorías no es que ahora tengo que ir dos horas y media para ver y esperar al médico. No, ahora las consultorías son hasta por Zoom. Entonces, aprovechen los recursos que tienen a la mano. No es gastar más, está incluso incluido. Aprovechen esos recursos y lleguen a esas personas para que puedan conseguir ayuda, para que sus hogares se mantengan en pie, para que puedan mejorar, para que se acerquen más a Dios, por supuesto. Como siempre lo digo, pero también para que avancen y que sus hijos crezcan como tienen que crecer. Y no se aguanten esto, de verdad. No tienen por qué soportar este tipo de situaciones. Yo creo que es la recomendación que yo puedo hacer como ser humano, porque gracias a Dios no he tenido ningún caso similar o por lo menos que yo sepa. Pero sí, no se queden calladas o callados, pero yo creo que básicamente la mujer es la principal víctima. No se queden calladas y hablen, exprésense, digan, conversen con un psicólogo y bueno, si tienen que llegar a la denuncia, llegan a la denuncia. Y te voy a poner un ejemplo rápido porque es muy tarde. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Gabby Petito y Brian Laundrie? Claro, claro. Ok. Estos niños en el desierto de Mojab los detuvo la policía porque unas personas vieron que Brian estaba golpeando a Gabby Petito. Cuando la policía los detuvo, ellos creyeron de buena fe que los niños estarían a salvo, que no sería un peligro uno al otro, que fue un momento complicado y los dejaron solamente separados unas horas y después permitieron que se unieran. Hoy los dos están muertos. Así es. Entonces, tomemos en serio el más mínimo golpe, tomemos en serio lo que pasa en nuestro hogar. Vladimir, gracias por traer este tema a la mesa porque de verdad a veces o muy pocas veces se habla de ello. Te lo agradezco infinitamente y veo que nuestra nuestra comunidad se ha conectado muchísimo con ello. Muchos, incluso muchas incluso hablaron y expresaron que sí, que han sido víctimas de este tipo de acciones y por eso nuestra palabra primero de solidaridad con cada uno de ustedes y segundo, insisto, pues no se queden calladas. Háblenlo, háblenlo, actúen, no se queden así porque no es justo que ustedes sean víctimas de un acto de este tipo porque puede concluir en algo peor como bien comentaba Bladie. Te lo agradezco, Bladie, un fuerte abrazo, hermano. Gracias a ti, Sergio, un abrazo para ti, feliz día y que Dios me lo bendiga. Vale, seguimos en contacto. Nos vemos, seguimos en contacto. Bye.